Tú, 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 espera, 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 mis mejores noches se llaman vigilios, que quede claro, nos lo pasamos todo bien, no hacemos daño a nadie más que solo a nosotros mismos. Sí, es, si es que ya he visto de todo, me llaman Hancock, no presuma de cadena, que te la arranco, sigo trabajando en un banco, fumando más que el dueño del estanco. Recuerdo su olor y se me pone tiesa, por culpa del amor todo me sale diferente, se me acabaron las razones para quedarme y se me juntaron los motivos para irme. Y espero, nunca volver a empezar de cero, después de la catarsis más quemado un cenicero, me gusta vacilar, soy un vacilón, hasta cuarto de la ESO no pegué el estirón, culpan a la industria de la polución, aunque contaminen malos industriales que me meto yo al pulmón. Si me tomara un chupito por cada vez que me han dejado en visto, te juro que esta noche acabaría etílico, cara de póker como el sticker de empape bético, consulto a mis colegas antes que acudir al médico. Y no, no me siento culpable, sé que no fue por mí, tú ya venías loca de antes, pasan los días, solo ingiro cervezas frías, me siento viejo y solo tengo 23. Vamos doggy, ¿dónde están las droguis? Es obvio bobbies, presiona el culo a las bobbies. Si esto te queda grande, pon tu una plantilla, para estar tan colgado hace falta echarle huevos. Las puntas quieren polla antes que el dinero, mis cómplis quieren rune y solo hay hatchis en el monedero. Y te diría, como dice el Tito Case, nunca te fíe de ninguna paya, que la de muy majo, aunque no me liaría, acaba siendo la que más polla se metía. En el caso que te dijera que loco, estoy mentía, jefe, estoy cansado como el Barça, vete pa' allá, payasa, he visto muchas caras y la tuya, la tuya es la más falsa. Me gusta más una brava antes que una mansa, y te juro que no tengo sentimientos, y mira que lo intento, sé que tengo el corazón más sucio que los asientos traseros de un alza. ¡Suscríbete al canal!